y bien estamos aquí con Lili en su stand que está bien genial porque los grabé en Animalia que fue el día domingo pero tú ya no estabas, estaba Timo, grabé con Timo y quiero que me cuentes qué sensaciones tienes aquí en Puebla vienen de visitantes pero traen su stand que está muy genial y qué pronóstico tienes para lo que queda del día, para mañana y para el viernes porque van a estar los tres días ¿verdad? Así es, sí Y también me vas a mostrar un poco de lo que trajiste y que me cuentes cómo nació Dragones de Niebla Claro, pues ya habíamos venido a Puebla y esta vez tocó justo coincidir con el Festival de Serpientes entonces era como una súper oportunidad también para conocer a otras personas que están en el medio que tal vez también tienen algunas ideas similares con nosotros y pues sacar como algo para futuro entonces como que este tipo de eventos funcionan mucho justo para eso, para conocer gente y que también otras personas conozcan nuestro proyecto, lo que hacemos, tal vez les gusta o podemos sacar algo y pues porque parte de nuestro proyecto se sustenta de que vendemos joyería inspirada en la naturaleza entonces lo que nosotros hacemos mucho es ir como a este tipo de eventos donde podemos ofrecer productos como de joyas pero de reptiles relacionada a la naturaleza, a los reptiles, porque tenemos como parte de zona de bosque algunas aretes de hojitas, de zorritos, de así dijes y tenemos la parte de reptiles donde ya hay como dijes, aretes, mucho como de serpientes, camaleones y tortugas cuéntame, vamos aquí a la mitad, ¿qué tan difícil es poder financiar un proyecto como este? la verdad sí es difícil porque normalmente cuando haces un proyecto de conservación o de divulgación pues aquí en México no hay ese financiamiento, no hay como a lo mejor ese apoyo tan fácil entonces tiene que salir de tu propio recurso y una manera en la que lo hemos sustentado bastante para que nosotros podamos salir a campo, hacer monitoreos que pues es la gasolina, comidas, a lo mejor pagarle a alguien de la comunidad para que nos pueda llevar a ese lugar pues sale gracias a que vendemos la joyería, entonces sí es difícil porque pues se tiene que haber un balance entre pues tener que trabajar la parte de la joya y que sean productos bonitos, que les gusten que sea redituable también, y pues también como irlo mezclando con lo otro ok, pero es un muy buen proyecto, tienen una muy buena idea cuéntame cuál sería el objetivo de ir a monitorear a campo ok, empieza desde hace un año que empezamos ya a monitorear bien en lo que es la Sierra de Taxco Guerrero porque ahí es donde tenemos el proyecto entonces pues mucha gente tiene miedo tal vez de ir a Guerrero no es como que muy común porque pues hay inseguridad o que a veces es muy difícil pero pues es muy rico en vegetación, en bosque entonces puedes encontrar una gran variedad de reptiles que muchas veces quedan ahí y no hay como quien los esté monitoreando y es muy importante porque también está la otra parte que es la educación ambiental la mayoría de los reptiles pues tiene esto que a mucha gente no les gustan o les gustan mucho o hay gente que no les gusta, entonces como que hay gente que tal vez les tiene miedo hay muchos mitos detrás de ellos, entonces también el monitoreo nos ha funcionado no sólo para ver como la densidad de poblaciones o para saber qué especies hay en el lugar y qué vamos viendo cada mes o cada semana que vamos sino también para saber qué es lo que la gente piensa de ellos y ya como nos están conociendo la misma gente de la comunidad pues ellos mismos como que empiezan a ver que realmente no son lo que se creen los reptiles Ok, entonces si estás llevando la educación ambiental a la región y empiezas a notar ese cambio de comportamiento que tienen las personas hacia la flora y fauna de la región Sí, la verdad sí, justamente porque vimos que tienen muchos mitos como lo había dicho entonces dijimos bueno una forma de que tú crees conservación no nada más es decir bueno vamos al monitoreo y ya yo creo que tiene que ir de la mano mucho con el trabajo con la comunidad y sobre todo la educación ambiental entonces ahorita ya como que hemos establecido más el proyecto hemos sacado mucho más material informativo, trípticos, carteles y ahora sí que cada vez que vamos a campo también aprovechamos como para ir a hablar con más personas y ya ahora sí estamos más de la mano con la gente con los comisarios del lugar que aparte ellos protegen bueno están a cargo de 4 mil hectáreas de bosque o sea es demasiado bosque lo que ellos están cuidando y hacen muchas cosas, reforestación también ellos tenían como ya noción de las especies que hay ahí y de la importancia de estas entonces como que cayó como anillo al dedo de que nos juntáramos con ellos y ya estamos como trabajando a la par con la comunidad y las autoridades que están ahí ahorita que mencionas acerca de los recursos que ustedes emplean para la educación ambiental ¿cuál crees que es el más funcional? de todos los que ocupan ¿cuál crees tú que es el de cabecera? el que no falla videos, hacemos muchos videos entonces hacemos videos cortos y como con la información puntual porque creo que eso también es muy atractivo para la gente para los jóvenes sobre todo como que mostramos un video y a veces ah bueno ya nos vieron ahí agarrando algo esa es una y a veces bueno nosotros no llevamos materiales de serpientes o especímenes vivos ¿no? entonces lo hicimos la otra semana porque fuimos a una secundaria entonces ya ahí cuando nos ven a nosotros agarrar los animales como que se rompe ese patrón ese estigma y ese mito porque dicen ahora pues ya lo tienen en las manos y ellos como que sí hasta ellos mismos lo están agarrando entonces yo creo que los videos y también llevar ejemplares puede funcionar bastante super también estabas mencionando que hicieron buena mancuerna con las personas del lugar y entonces cada vez se están sumando ahora te quiero preguntar ¿cómo ves este proyecto para 2025? para finales de 2025 ay pues me gustaría mucho que ya tuviéramos bueno estamos trabajando en un listado de especies que están ahí de reptiles y lo hicimos principalmente para la gente que vive ahí o sea como el listado está enfocado de una manera sencilla con muchas imágenes y como la información muy puntual es venenoso, no es venenoso es vivíparo, vivíparo como esas cosas más sencillas entonces sí me gustaría que para ese año ya esté publicado y mucha gente de la comunidad de las escuelas que están alrededor ya lo pueda tener en sus manos que esté al alcance sí, que esté al alcance de la gente de ahí y que ya hayamos como pasado a ese nivel en el que digan ya no le tienen miedo y que tal vez este proyecto se pueda llevar a otros lugares con otras especies ya de emoción le oye pinta muy bien la verdad es que desde que conocí a Timo me transmitía como esas sensaciones positivas acerca de lo que están haciendo y quiero preguntarte a ti ¿qué es lo que te motiva para continuar con este proyecto? que no es una cosa fácil están metiéndole el pecho a las balas están haciendo buen trabajo entonces dime ¿qué es esa motivación que llega a ti para este proyecto? bueno primero muchas gracias sí es un trabajo bonito y algo que me ha gustado bastante en este tiempo que he estado trabajando en el proyecto es ver justamente a la gente cuando ya no tiene miedo ¿sabes? cuando ellos mismos escucho que le están platicando a su compañero de trabajo a su misma familia como mira dicen los muchachos que no son venenosas y ya los están agarrando entonces como que ahí realmente me motiva decir bueno sí se puede o sea en México hay un montón de cosas bonitas importantes pero lamentablemente pues no todos tenemos esa accesibilidad a la información ¿no? vas a esas comunidades y no hay ni señal no hay nada ¿no? entonces como que ver a la gente que pues les gusta que también ya no les tiene miedo esa es mi principal motivación es como que digo por ahí es el camino la educación ambiental es lo que se tiene que hacer para preservar realmente algo para conservar realmente algo super bueno pues ahí tienen un poco de lo que está detrás de este gran proyecto y pues yo invito y tú también invitas a las personas a que sigan su proyecto en redes sociales ¿cómo podemos encontrarlos? nos pueden encontrar en Instagram o Facebook como Dragones de Niebla ahí estamos muy activos subimos seguido lo que estamos haciendo en la comunidad en la Sierra de Taxco y a dónde vamos a ir próximamente o cosas así ahí nos pueden seguir ok y bueno ahora sí perdón por la interrupción no te preocupes sígueme mostrando lo que trajeron ah sí 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 a ver dime de aquí veo que hay muchas cosas geniales ¿cuál crees que sea un buen detalle para para una mamá por ejemplo? bueno mira esto a lo mejor como lo de reptiles no sé si le guste a tu mamá pero en este caso nosotros hacemos mucho estos dijesitos esos collares que vienen que salen a partir de la concha de mar entonces se pule se lija y se sacan estas piedras que son piedras naturales puede ser esta o también de la concha morada que salen como estos dijes ya sale esta piedra entonces como que es un detalle bonito se ve bonito ok ahora para un padre ¿cuál sería como el detalle ideal? ah un anillo de pitón boa ah ok sin duda sí como que son súper padres rudo ¿no? sí para un joven ¿qué recomendarías? no sé sí también ay sí los anillos yo creo que también los anillos o algún anillo de camaleón ok ¿están muy geniales? igual yo creo que una cadena de camaleón se ve bastante padre super ahora ahora dime ¿qué es lo más barato que trajiste de esta parte? traemos estos arecitos de tortuga ¿o qué? 190 ah es buen precio es buen precio todo es plata es plata es plata sí así es lo garantizas garantizado ok bueno también en la región sí ahí ya es evidentemente ahí se trabaja con plata ahora lo más caro ¿cuál sería? yo creo que esta pulsera que es como un trabajo que le llaman en tasco plata líquida entonces como que sí es muy se ve muy bonita pero así también es costosa y es maleable ¿no? por eso el nombre me imagino ajá es como muy flexible y te lo puedes ¿se puede dar el precio de esa? sí sí creo que está como en 890 es buen precio no te espantes ok ahora dime mira hay cosas bien geniales para todos para mujeres para hombres hay de precios precios económicos y precios un poco más elevados si alguien que ve el video está interesado en uno de estos productos ajá productos de plata gracias ustedes pueden realizar envíos sí claro tenemos la página web que es maizauria.com entonces ahí puedes hacer el pedido y ya nos llega y también hacemos nosotros el envío en la página está el producto y me imagino que también está el precio sí y también te sale el costo del envío bueno tenemos envío gratis entonces este que aprovechen sí ok el envío es gratis y ya ahí pueden comprarlo y nosotros ya lo enviamos súper métodos de pago creo que es por paypal o por cobro con tarjeta con tarjeta de débito ahí en la página sí o pues pueden estar atentos a las redes para ver en qué expo van a estar si les gustaría más como ver la joyería y escoger un anillo que les quede mejor y ahora muéstrame la parte de allá sí cómo vamos todo bien sí ah ya le pusiste pausa no sí pero cómo vamos está bien 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 está todo muy bien entonces este proyecto es de joyería sí va de la mano porque con lo que se vende se sustenta lo que hacemos en campo perfecto somos independientes es como una organización civil independiente o sea no hay como un recurso de por medio por otra persona lo que comentabas hace rato que era la manera de financiar este proyecto sí ya de ahí va saliendo para que nosotros podamos pues pagar por ejemplo impresiones ¿no? ok todas las impresiones pagarle tal vez a un diseñador gráfico para que nos ayude a hacer un cartel o sea es que hay mucha logística no nada más es como ah sí ya vengo y me presento hay mucho detrás hay mucho sí hay obviamente artistas el artista que nos ayuda a pintar las figuras como que también hay que pagarle a él esas las llevaron a Animalia ¿verdad? sí y están a la venta sí 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 están a la venta a ver platícame de eso vamos a empezar por acá ok aquí tenemos Abronia de Epi Abronia de Epi ¿qué precio tiene esta? esta está en 490 ok es un macho de Abronia de Epi que es la especie que tenemos en la sierra de Taxco por lo cual también inicia un poco el proyecto porque pues ahí está esa especie que es muy importante bueno el género esta es una cría ¿y esa pequeña en cuánto? perdón puedo preguntar no sé bien en 290 esa pequeña ok y ya las demás en 490 pero son trabajos de muy buena calidad y chequen ese nivel de detalle o sea parecen prácticamente reales sí todo es gracias al chico que trabaja con nosotros que se llama Nathanel él es un chico artista entonces él nos ayuda a hacer toda la parte de pintar y pues sí es mucho trabajo detrás de que venimos aquí te comentaba que pues hay como que pagar muchas cosas a veces impresiones que pues nos ayudan también a llevarlo a otro lugar y explicar un poco lo que estamos haciendo y también para trabajar en las escuelas este mismo material nos ayuda bastante ok veo que también trajiste ejemplares preservados sí bueno algunos los hemos encontrado en la carretera entonces están este atropellados nada más que los rescatamos y ya los metimos aquí en alcohol para para llevarlos porque en sí no tenemos ejemplares que nosotros o sea no son colectados más que nada ya es como que sufrieron un daño y ya de ahí los recogen pero tienen la misma función de a lo mejor poder brindar la información a ciertas poblaciones claro es que las llevamos porque igual para las escuelas y mostrar como ah esa es la serpiente que ustedes tienen aquí y ellos ah sí la hemos visto y no sé qué ah pues bueno y la reconoce es venenosa y toda la cosa es más fácil para los chicos aparte que es como muy llamativo y nada más llevamos esto y es como ay qué padre y nada se desperdicia no y pues ya si no tenemos que ir a colectar ejemplares vivos o algo así ya con esto es a veces suficiente lamentablemente muere el ejemplar pero ocupan ese calaver para poder sí porque todos son colectados en la carretera muy bien los hemos encontrado ahí en la carretera cuando vamos rumbo a la sierra pues este es muy común encontrarnos ejemplares ahí atropellados bueno hemos visto así varias cosas que van caminando por ahí que ahora escuchando de diferentes personas es un factor que reduce las poblaciones de herpetofauna los coches que atropellan a ciertos ejemplares y bueno otras actividades antropogénicas pero bueno continuemos así es y bueno pues nosotros lo que hacemos es este tipo de carteles en el que resumimos un poco la información acerca de bueno esta especie que es la abronía de vi porque es la especie que tenemos en la sierra de Taxco y igual nos ayuda bastante para llevarlo ya la gente de allá lo tiene como camin generalmente las abronías se encuentran cerca de plantas epífitas ¿no? sí así es ahí está la información y por ejemplo este cuadro donde hay información acerca de los tipos de ambistoma diferentes especies que tienen distribución en la República Mexicana y aquí hay café ¿no? sí café de Zongólica bueno nosotros trajimos este cartel porque estuvimos un tiempo estamos trabajando trabajando con unos amigos ellos trabajan en con ambistoma rigulere entonces ahí igual cerca de donde nosotros hacemos monitoreo ellos también van a hacer monitoreo de ambistoma ok ya como que llevamos igual este tipo de carteles para que la gente del lugar pues sepa que hay muchos que hay que cuidar su río y la verdad es que sí lo tenían bastante bien fue muy sorprendente porque no vimos basura o desechos o desagüe y que llegara directo al río ok super pues ahí está el stand ahí están las redes sociales dragones de niebla no lo olviden y obviamente acá está Timo que es parte del stand también no puede faltar ahora muchas gracias Lili por darme esta explicación mira casi 20 minutos de video pero creo que vale la pena para que la gente empiece a conocer bastante el proyecto y también quiero mencionar bueno quiero preguntarte en Animalia fue su primera vez no era la segunda vez mía y Timo ya había estado un año atrás pero todavía no teníamos este stand de lo de dragones de niebla entonces como que este último año lo hemos estado trabajando bastante super entonces pues me imagino que va a ir madurando lo van a ir puliendo con el paso del tiempo y pues como les digo ahí están las redes sociales algo más que quieras decir Lili pues gracias gracias por la entrevista muy padre vean el video y síganos y